Padre, pues continuamos, vamos a la música Comprasado nuevamente por hoy concurrido A peticiones sociales, como no, muchísimo gusto oiga Ahora pues, marquere y compártelo Yo soy nacido en Jalisco, mis padres son de Turalco Juan Alancar es mi cuna, y en San Copán yo he vivido Soy criado en el contrabando, mi familia es de pesados Muy aventado tan chido, en la sangre nos llevamos Mi tío nació allá en la sierra, de Tamazula para arriba Mis primos en Culiacán, también radican allá Nos dicen los coroneles, porque somos de alto rango Las pruebas las hemos dado, en México y extranjero Las pruebas las hemos dado, en México y extranjero